Bienvenidos al resumen semanal de FabioTV, quinta semana del año. Ya estamos terminando enero. Ha sido un enero muy completito que nos ha dado unos resúmenes geniales. La verdad que nunca pensé que iba a tener unos resúmenes tan completitos y tenemos mucho material para este quinto resumen. Disfrútenlo, esto es todo para ustedes. Empecemos con uno de esos casos que seguramente a más de uno de los que le tienen miedo o pánico a volar les va a resultar incómodo, pero a mí me encanta porque me encanta la aviación principalmente y es este piloto que estaba a unos 300 kilómetros de Maui en Hawái que se quedó sin combustible. Solución del piloto, bueno, abrió paracaídas, sostuvo el avión con el paracaídas, amerizó y luego una vez de amerizar se fue en el botecito. Todo esto filmado por la Guardia Costera de Estados Unidos, el tipo la solucionó perfecto. Cortito porque no me dejan poner muchas imágenes de películas ni nada sin reclamarme, copyright después, se viene nueva película de Fantastic Four. Los cuatro fantásticos, si se acuerdan la película anterior, si la llegaron a ver, era una porquería. Bueno, la vamos a reemplazar con una porquería, pero nueva, con esa estética más azul, más oscura, más dark. Todo después de Batman cambió a eso. Así que bueno, va a haber otra película de Fantastic Four. Esperemos que no sea tan pedorra, aunque seguramente lo será porque bueno, todas las películas son para niños de 13 años. PG-13, la calificación norteamericana, que arruina todo el cine de superhéroes que podemos llegar a ver, gracias a que no se puede ni un culo ni una manchita de sangre. En esta semana, al menos en lo que es en Argentina, en las noticieras de Argentina, la temática principal no tuvo nada que ver con todo lo que estaba pasando en el mundo. Por ejemplo, en Trípoli hubo un atentado en un hotel muy importante, murieron varias personas, se detonaron a sí mismos los terroristas con los rehenes. Sin embargo, acá creo que lo mencionaron cinco minutos y nada más. Están pasando muchas cosas en el resto del mundo y a veces lo local nos tapa lo que está pasando en el resto del planeta. Pero bueno, seguimos teniendo más noticias de eso, porque en Ucrania, en la ciudad Mariupol, hubo un bombardeo. Es decir, está bastante avanzado el tema de la guerra en Ucrania, porque no solamente Rusia se ha involucrado muchísimo en lo que es darle soporte a los rebeldes, sino que hay tropas, tanques y todo ruso del lado de los rebeldes, de la parte de Nobrosia. Y los ucranianos se están quedando, si ya tienen la mitad de la Fuerza Aérea, para darles una idea de lo complicado que está el tema para los ucranianos. Y Mariupol es una ciudad que está del lado ucraniano y que fue el video en el cual se puede mostrar, porque hay otros videos que voy a dejar en los enlaces, los cuales son un poquito más truculentos y esos obviamente no los pongo yo en mi resumen. La semana cerró con otro lanzamiento y ustedes saben que a mí me gustan los lanzamientos. De hecho, después les voy a contar por qué me gustan los lanzamientos. Fue el lanzamiento de un Delta II con el satélite SMAP, pero no es la única noticia del espacio. También se anunció que Virgin Galactic, la empresa que iba a hacer el pequeño cotito Spacey 2, que iba a lanzar judistas al espacio, o al menos unos 100 kilómetros. No exactamente el gran espacio, pero no es una órbita suborbital. Virgin Galactic, que es la misma la de Virgin, la de los discos, la de Aerolínea. Bueno, echó a Scaled Composites del desarrollo del vehículo y se lo va a dar a otra empresa. Porque Scaled Composites es el que había hecho el cohete hasta ahora y no era muy buena para esto en particular. Así que necesitan a alguien que lo haga un poquito más seriamente. Quedarán como consultores, pero no van a quedar como los desarrolladores del producto. Bueno, y vamos con los que son los resumenes chiquititos de pequeños videos que pueden llegar a interesarles. Este es lo que es la aceleración bestial de un Tesla P85D. En modo insano, se le puede configurar para que acelere de 0 a 100 en 6 segundos menos 3 segundos, creo que ya lo hace. Es una barbaridad. Y es un auto eléctrico, entonces se ve distinto. Para los fanáticos de Kobo Bebop, bueno, Tank, la canción Tank, hecha por 8 disquetes. 8 disquetes, 8 disquetera. El señor Solid Snake 745, que siempre hace este tipo de cosas, bueno, lo hizo con Tank. También, bueno, es Rusia, autos, invierno, hielo, patinar. Me reí muchísimo con este video porque cualquiera directamente. Y para los amantes, las imágenes en alta definición, de drones mostrando lugares alucinantes. Todo el este de Atlántico de Irlanda con este drone. Es alucinante este video. Quedó muy bueno. Y otro de esos temas que pasó en la semana sin penas ni glorias, que no lo mencionaron en casi ningún lado, es en la TV holandesa un loquito que se fue con un arma a secuestrar un programa de televisión anunciando que tenía bombas nucleares, bombas sucias y que si lo querían detener y no le daban aire, que él iba a hacer explotar todo, lo cual estaba loco y por lo visto ya lo conocían los policías. Terminó como corresponde con los policías tirados arriba de él diciendo, larga todo o te quemamos. Básicamente no le dejaron hacer lo suyo. Pero bueno, el tipo muy mal timing para ponerse a hacer esto porque podría haber terminado con 45 corchazos encima. Sin embargo, por suerte para él, va a terminar en un manicomio nada más. Y vamos a responder las preguntas de la semana pasada que me dejaron en el video y que pueden llegar a servirles. Por ejemplo, bueno, Alan Cabré que me pregunta más sobre el tema de Windows 10 y además si me gustaría ver un despegue de cohetes en vivo en persona. Obvio, esto último me encantaría. Es una de las cosas más alucinantes, pero hay que tener una agenda muy buena para coincidir justo con un despegue y no te lo cancelen porque muchos despegues se cancelan por el clima, porque una valvulita no funcionó. Y vos por ahí te fuiste hasta Cabo Cañaveral a ver un despegue y se cancela y te dejaron de garpe. El tema de Windows 10 debería ser un programa en particular específico sobre eso porque es muy grande como tema, pero básicamente va a ser lo que debería haber sido Windows 8. Para Tomás Papi tengo buena oratoria. Para mí tengo una oratoria horrible, pero bueno, si a él le gusta, ¡bárbaro! Para José Saniglo de Fox News es de vergüenza ajena. Fox News es un canal de vergüenza. Da vergüenza a todo el mundo. Sin embargo, es el canal que la derecha más recalcitrante en Estados Unidos consume y mucho. Tanto Marcelo Fernández como Lucas García me preguntan qué uso para editar. A ver, sobre Kubuntu, que es lo que pregunta Marcelo, Cadent Live es el mejor lejos. En Windows utilizo principalmente Adobe Premiere porque es el más completo de todos y además el que ya aprendí a usar. Francisco me pregunta si puedo poner los links de los videos que sugiero. Los links están acá en este video, abajo en la descripción del video, y si no, en mi blog en fabio.com.ar, donde pueden encontrar un post con el mismo video y con toda la lista de enlaces. Y Jonathan me pregunta, ¿por qué te gustan tanto los despedes de cohetes? A ver, la exploración espacial es una de las cosas más fascinantes que tiene. Es el apogeo de todo lo que como ciencia, humanidad y tecnología hemos logrado. Poner un cohete en el espacio puede parecer una boludez porque lo ven en televisión. Ah, un cohete más, mirá. No, no, no se imaginan lo que es un cohete. Para haber llegado ahí necesitamos más de 2.000 años de civilización y todavía nos falta un montón. Para mí es fascinante. Además es una máquina realmente impresionante un cohete. Si ustedes ven un despegue y se dan un poco de idea de la dimensión, vale la pena para mí siempre. La exploración espacial es el futuro de la humanidad porque con este planeta no nos basta. Y este es el sueño de todo Nardovic que merece ser mencionado en todos lados. No tuvo tampoco tanta promoción porque como todo el mundo sabe que no lo va a ver próximamente, pero es el Battle Pod de Star Wars. Ya lo imagino en Disney, obviamente va a estar, pero además va a estar en muchos lugares de Japón donde tienen muchos videojuegos como los antiguos, los Akoa y demás que ya no tenemos casi en Argentina ni en Latinoamérica, pero que, imaginen, Star Wars, poder navegar un TIE Fighter, un X-Wing y demás en una cabina cerrada, pantalla curva, envolvente. Es alucinante ver el desarrollo que han hecho esto con los de Namco que saben de videojuegos. Es impresionante, quiero uno ya. Si me lo regalan, no me ofendo. Bueno, esto fue todo por la semana número 5. Ya arranca febrero, vamos a tener un nuevo mes con espero de distintas cosas. Ya saben, pueden suscribirse, pueden dejar sus preguntas, pueden votar a favor, como siempre. Pasarle el video a sus amigos, pasárselo a su abuela, que su abuela se enamore de mí y eso haga que yo tenga mucho más suscriptores de la tercera edad. ¿Quién sabe? Y bueno, sean felices, coman perdices y pasen para la próxima semana, que va a haber otro resumen semanal y además otros videitos que estoy haciendo en medio de la semana. La semana que viene se viene uno especial sobre el uso o no uso del 10% del cerebro o el 100%. De hecho, se imaginarán mi respuesta es usamos el 100%, pero porque se los voy a explicar en el medio de la semana, va a haber video, supongo que para el martes o el miércoles. Cuando termine de editarlo, obviamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!